Hola amiguitos, bienvenidos a Imagiland Kids. ¿A alguno de ustedes ya se le ha caído su primer diente de leche? Fue emocionante, ¿verdad? A nuestro amigo oso también se le va a caer su primer dientecito de leche. Pero está tan impaciente de que eso suceda que intenta varias cosas para que su dientecito caiga más rápido. ¿Quieren saber todo lo que hace y quiénes lo ayudan? Entonces acompáñame a leer este hermoso cuento que se llama Oso y su diente de leche escrita por Julia Sanmiguel Martos e ilustrada por Marta Montevidal. Oso y su diente de leche A oso se le mueve un diente Es el primer diente de leche que se le va a caer Oso está tan impaciente que se lo enseña a todos sus amigos Cuando se me caiga, dice El duende del bosque me dejará una sorpresa debajo de la almohada Oso empuja el diente con la lengua El diente se mueve mucho pero no se cae Prueba a morder esta raíz Le dice su amigo el topo Oso muerde la raíz y busca con la lengua Pero el diente de leche sigue sin caerse Prueba a morder esta nuez Le dice su amiga la ardilla Oso muerde la nuez Y busca con la lengua Pero el diente de leche sigue en la boca Prueba a morder esta manzana Le dice su amigo el ciervo Oso muerde la manzana Y con la lengua nota un extraño hueco en la boca ¡El diente no está! ¡Se me ha caído! Exclama Oso con alegría Pero antes de que sus amigos lo celebren Oso repite muy compungido Mi diente No está Ha desaparecido Y sin diente No hay sorpresa Hay que buscarlo exclama el topo y saca de su madriguera una lupa A través de ella Las lombrices parecen serpientes Y las mariposas cometas de colores Que bailan por el aire Pero del diente de leche Ni rastro La ardilla coge la lupa A través de ella Las avispas son dragones Y los pájaros aviones Que sobrevuelan el cielo Pero del diente de leche Ni rastro El ciervo coge la lupa A través de ella Las hormigas parecen camiones Cargados con nueces Raíces, manzanas Y dientes ¿Dientes? Se pregunta extrañado el ciervo Y exclama triunfante Eh, oso Aquí está tu diente Estaba clavado en la manzana Oso coge su diente Y lo coloca debajo de la almohada Con una nota que dice Este diente de leche Pertenece a oso Y a sus amigos El topo La ardilla Y el ciervo Aquella noche Junto a la almohada El duende del bosque Les ha dejado una cesta En ella Hay un poco de tierra Un rayo de luz Ramas de pino Agua Y pétalos de flores ¿Qué es esto? Dicen todos A través de la lupa El topo ve caminos Llenos de musgo Y un río A través de la lupa La ardilla ve árboles Cargados de castañas Y piñones A través de la lupa El ciervo ve flores Muchas flores Y a través de la lupa Oso ve el sol La luna Y muchas, muchas estrellas El bosque Nos ha regalado El bosque Exclaman Ante tanta increíble Y maravillosa sorpresa Y todos juntos Se pusieron a jugar Fin Y bueno amiguitos ¿Les gustó la historia De nuestro amigo oso? Al final con la ayuda De sus amigos Topo, ardilla Y ciervo Pudo hacer caer Su diente Y así recibir la sorpresa Del duende Que era ni más ni menos El mismo bosque Que bonito que todos Hayan trabajado en equipo ¿Verdad? Y también que todos Hayan recibido Un lindo regalo Y así termina el cuento De hoy Si disfrutaste Este video No te olvides Darle like Y suscribirte A nuestro canal Y si quieres disfrutar Más cuentos como este Dale click Al siguiente enlace Nos vemos pronto Con otra increíble historia Aquí en tu canal Imagilan Kids Adiós